Muy buenas chicos, pues en este vídeo os voy a traer una serie de glitches que están sacudiendo todo Valorant Seguramente os haya pasado alguna partida y es la explicación que creo que necesitáis Porque la verdad son un poco extraños Además de algunos problemas de emparejamiento que os voy a ir contando También algunos lineups top y también donde se va a celebrar la LFQ de Brasil Así que vamos con el vídeo y no olvides dejarla suave en el canal Bueno chicos, pues hablando de glitches, este es el más preocupante Casi todos tienen que ver con este y es en relación a Ascent Aquí os dejo un vídeo de Soba donde podéis ver que se posiciona y tira un lineup a una pared que es invisible Pero lo más gracioso es donde caen los lineups Es decir, caen en Garden y también en el site O sea, es absolutamente loco, es como si no hubiera píxeles ¿Por qué suele pasar esto? Pues básicamente porque creo que lo que hacen es intentar ahorrar recursos Y cargar las menos texturas posibles en el mapa Por eso muchas veces encontramos paredes de cristal Luego otro caso que también está extendiéndose mucho es este de Raze Que veis aquí, se prepara con una piña, se alinea, la tira en la ventana Y mirad donde cae la piña en Garden, es brutal Además es prácticamente de incidencia directa Que hace mucho más daño que si la tiras por arriba Donde te cae solo el segundo racimo Pero es que luego también el usuario en cuestión te enseña a utilizar el ulti A la zona de Garden, sobre todo de puerta Lo cual también está absolutamente roto Ahora vamos con Brimstone Que enseña también un Molly Es todo así, es todo utilizando este pixel roto No sé muy bien cuando se ha descubierto esto Si esto se ha descubierto ahora con el nuevo parche O si esto se venía arrastrando ya hace mucho tiempo Pero que de repente se ha descubierto ahora Quiero creer que esto ha sido a raíz de meter ese cable en Asten Y del último parche Porque además fijaos, hay otras ventanas como esta Que también atraviesan y puedes hacer auténticas virgarías Es que prácticamente lo que está más roto Es que te permite desde la zona del medio Hacer presencia en prácticamente todo el mapa Lo cual, si tú no conoces la existencia de este glitch Puede alertar tu rotación rapidísimo Porque te tiran este Molly Este Molly solo me lo pueden tirar prácticamente de vinos O esta flash me la pueden tirar solo de corta Mira lo que hace Keyyo Es que esa flash La flash de Keyyo ya es complicada Pero es que encima esa flash es una locura Insisto, esto no lo utilicéis No creo que sea deliberado Esto es un glitch 99,99% de seguro Entonces esto es bien destaparlo Está bien destaparlo para que Riot se dé cuenta Pero es que fijaos Mira, esta es menos esquivable La de Sky Que Keyyo Porque El ruido del pájaro suena Pero es que la flash de Keyyo es absolutamente instantánea Una vez cae en el suelo Se acaba la historia Vamos a ver a ver Killjoy Con los amenjables también, evidente También atraviesa Esto también está bastante bien Pero este tampoco me parece muy roto Porque al final lo puedes tirar también desde mid Es verdad que mid te expones Pero bueno Y a ver que hace Yo La flash de Yoru también puede hacer bastante años Lo que pasa es que necesita el rebote Pero bueno Yo creo que puede funcionar Lo dicho Todo es así Gente utilizando Luego aquí por ejemplo Os he dejado un line-up de Soba Donde también utiliza esta pared invisible O esta ventana invisible Y más de lo mismo Hyperbroken No creo que esto dure mucho Creo que esto no es absolutamente intencionado Y que creo que esto se debe al último parche Porque han estado cambiando texturas Así que nada Simplemente tener paciencia Ya sabéis que estas cosas No es la primera vez que sucede De hecho en este mismo mapa También hay una rumba Que en la zona de B Que va al subsuelo Lo traje en un vídeo Así que nada Paciencia y poco más En otro orden de cosas Se ha anunciado Donde va a ser la LFQ Del Mundial de Brasil Y lata Me entiendo Y es en Sao Paulo Te explico Es la LFQ de Champions Es decir No es la que viene ahora La que viene ahora es la LFQ Es decir La última oportunidad Para la Masters Que es el 30 de este mes El jueves Que la podréis ver en mi canal De Twitch Twitch.tv Hitboxkink Que se enfrenta Crew contra Nip El equipo brasileño Pero esta Estaríamos hablando Que esa por cierto Va a ser en Argentina El día 30 Y la LFQ esta La de la Champions Que será entiendo Que en septiembre A principios de septiembre O algo así Pues sí que va a ser En Sao Paulo ¿Vale? Así que lo tengáis ahí Creo que Bueno Que está bien Y ya veremos a ver Que nos montan La gente de allí Luego En otro orden de cosas Tenemos aquí A Evermore Que nos decía Que bueno Que está buscando Una solución Para el error Que impide Que los jugadores Clasificados en ascendente Se acumulen en 3 Porque había un error Que impedía Que los ascendentes Se acumularan En stacks de 3 Cuando técnicamente Deberían poder hacerlo Gracias a todos Por los informes Y por contactarnos Bueno Y por cortesía De Ocuzen Usuario de Raid Os voy a dejar Algunos lineups Que están circulando De De Fade Bastante chulos Dispara con la Classic Para ver dónde está Se posiciona Y ahora fijaos Apunta con la Operator Ahí es donde tenéis Que tirar el ojo Esto es la zona de A Y cuando tira La E El ojo Lo que ha vista Fijaos Donde cae Es prácticamente Una zona muy alta Que no se ve Y te espotea Todo el main Con lo cual Es increíble Luego desde la pared De madera Puedes también Encajarlo Con Esa especie De unión Entre la barrera Del mapa Saltando Haces un Jumpsuit Con W Cae en un tejado Y fijaos Es potea Prácticamente Todo Es otra Pasada de lineups Todos estos Evidentemente Los encontraréis En mi web Hitboskin.com Todos los lineups Los investigamos Mucho todos los días Para traeros a la web Contenido El 85% Gratuito Y los lineups Suelen serlo Este también Está bastante chulo Cae en la zona De medio Y te espotea Lo que es dobles puertas Incluso también Lo que viene siendo Arts Así que también Muy top A ver este Se posiciona En la caja Hay algunos Nombres de los mapas Bueno del mapa Que no me sé Va recontando Y es entre medias De las dos Tejas Lo bajas Hasta que llega Con el pico Y entiendo Que es AW Y jump Shoot Y te cae Para B Muy chulo Es que Por eso este mapa Es tan bueno Para Fate Porque al final Son un montón De tejados Donde puedes tirar Los lineups Y ya sabéis Que a Fate Le viene súper bien Todo el tema De la altitud De la altura Porque son píxeles Que son muy difíciles Llegar a ellos Y que si No es como Sova Que te da con el radar Sino que aunque te detecte Prácticamente Lo tienes Fastidiado También es verdad Que Fate Tiene la desventaja Este también está muy bueno Que este lo había visto Fijaos donde apunta Lo que pasa es que es un poquito Risky Tira el jump shoot Y fijaos donde cae Te espoteas Toda la zona de A Además ahí no tiene salvación Si estás Te va a espotear Entonces te lo van a romper Y si lo rompen Ya sabéis que hay gente Este otro Apuntando a la bombilla W Jump shoot Os recomiendo siempre Darle el espacio Esperar Milésimas de segundo Y ya Darle al saltar No le deis a las dos teclas A la vez No suele salir bien A menos que tengáis un Bint La verdad el Bint No sé si está permitido Creo que sí Pues ahí tira el MOLI Este MOLI es una pasada También está muy chulo Sirve para limpiar Además se cuela por la ventanita Todo en la zona esta Del back side Detrás de la pared Está bastante chulo Porque lo obligas a salir de ahí Y ahí es cuando tu equipo Lo puede matar Cuando estéis haciendo un execute De la bomba Y finalmente os dejo aquí Para terminar Un tipi de Yoru En Fracture Que me parece Una auténtica locura Os lo digo yo Que he jugado bastante Yoru Y fijaos Lo que hace Se alinea Tira un clon Vale El clon lo tira Para camuflar Ese tipi Vale Y para que parezca Que la puerta La abre el clon Y no sospechen De la presencia De un tipi El tipi sigue rotando Y va a la esquina Del side Lo malo Que no lo acompaña No lo puede acompañar Ninguna flash Pero creo que el TP Está bastante bien Porque cuando llegas aquí Pues te permite hacer cositas Pero insisto Cuidado Que te puede salir Bastante rana Al no acompañarlo Con una flash Ahora si Me despido Nos vemos Muchas gracias Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao